Cambiar el agua de la pecera Tristón pagano con tu moral Cambiar el agua de la cabeza Sonidos tibios grito a la sal Lito a la venta Cuando se almanca en el océano Hago perdido en tu amor Dejar la mirada en tus perros En tus cuerpos Afuera sirva tu amor Maldito el que siembra su propia sombra De los que bailan Y un ruiseñor Y un ruiseñor Maldito el que almas Creeré caer En dos y dos Acorde el trigo Y una portada Cuando se almanca en el secar Te rilo Levant los ojos y volver a Maldito el que almanca en el océano La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la Te rilo Aplausos Gracias.